Sí, creo que es un grupo bonito, creo que todos estamos motivados para quedarnos en la lista final y vamos a trabajar para ahí. Gracias a Dios en el equipo me ha ido muy bien. Sí, como vos decís, hay bastantes jugadores de calidad, pero todos estamos luchando por un sueño y por quedarnos en esa lista. No, pues creo que nos llaman para que hagamos lo que hacemos en nuestros equipos y poder marcar diferencia. Creo que es muy parecido a lo que hacemos en el club, siempre tener la pelota, siempre ser protagonistas del partido. Sí, como vos decís, es una pelea constante por un puesto y estamos luchando para ello. Bueno, yo puedo jugar de lateral y extremo, creo que puedo aportar bastante garras, creo que estoy motivado para estar aquí en selección. Sí, como él dice, que él está orgulloso y creo que tengo que ser igual o mejor que él. Sí, bueno, creo que tiene que ser algo común de Guatemala ir a los mundiales y tenemos que no solo ir a participar, sino que a competir. No, 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 no. No, 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 no Vuelta! ¡Vuelta! Héctor Acero ahí ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Un toque! ¡Sacala, dale! ¡Sacala, dale! ¡Sácala aquí! ¡Sácala rápido! ¡Eso! ¡Dale arriba! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Venga! ¡Agra, anda! ¡Puxa! 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 ¡Agra! ¡Ganpe! ¡Ganpe! ¡Banpe! ¡Ay, ahí, ahí! ¡Yo tengo para darme vuelta! ¡Axel, axel! ¡Canti! ¡Llega! ¡Llega, lleva! ¡Hala! 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 ¡Gracias!